El cuerpo sin vida de un hombre que estaba atado de pies y manos fue dejado enseguida de un jardín de niños en el fraccionamiento Finca Bonita, lugar que acudieron agentes de la policía municipal para asegurarles en el crimen. El hallazgo se realizó en el cruce de las calles Oriente 21 y Pico de Quivo del fraccionamiento en mención, donde uno de los directivos del jardín de niños, María Sáenz Herrera, manifestó que decidieron suspender las clases para que los pequeños no observaran la escena, por lo que fue a través de mensajes que les notificaron a los padres de familia de la suspensión de actividades. Pues, robos sí hay, bastantitos, inseguridad, pues hasta apenas nos había tocado, pero anteriormente las maestras y otras personas nos habían dicho que por aquí es muy regular que tiraban cadáveres y todo. ¿Qué le exigirían a las autoridades? Pues igual, pues más seguridad a lo mejor, que estuvieran más al pendiente, sabemos que están en la orilla y pues más rondines sobre todo. Habitantes del sector quienes prefirieron el anonimato señalaron que ese lugar en particular está tranquilo y que era la primera ocasión en que pasaba algo así, pero que sí es necesario más vigilancia. Aquí no, es la primera vez que lo veo que hay esa situación, porque hay más en senderos de San Isidro y en las partes de allá, pero aquí no, primera vez. Otro de los habitantes del sector manifestó que a pesar de estar en las orillas del fraccionamiento no se registran robos y en los casos de homicidios se habían registrado en otros sectores del mismo fraccionamiento. Aquí está muy tranquilo este sector, a pesar de que la orilla no está nada feo, de hecho aquí hay un parquecito donde los niños se juntan y no, hasta ahorita no, robos aquí no hay. Y este tipo de eventos sí se han visto, pero pues más para allá, ahorita es la primera vez y sobre todo, pues es triste y es feo, ¿no?, porque pues aquí hay familias y no debe de haber tanta violencia, sí, sí lo veo muy, muy triste más que nada. Este es el primer homicidio del mes de marzo, de la víctima se dijo que se trata de un masculino de entre 35 y 40 años, el cual no fue identificado en el lugar. Ricardo Serrano, Gerardo Castrellón, Raúl Bailón, N+. ¡Gracias!